de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan, por lo tanto no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. El encuentro con la Nación, temas de actualidad y necesariamente tenemos que analizar cómo incide el tema de la inflación producto del dólar. Hay una cifra preocupante, cómo se duplicó el costo de vida comparando enero del 2015 a enero del 2016, la inflación producto de esta subida del dólar, la reforma tributaria que entre otras se puede cruzar con el plebiscito, lo que veníamos anunciando aquí en los medios de comunicación y analizando era que se iba a firmar que iba a haber un acuerdo de paz y que estaba listo para la firma el 23 de marzo, de modo que ya está muy cerca, esto es materialmente imposible porque los colombianos tenemos que conocer qué es lo que se va a firmar y por lo que vamos a votar, de modo que todo se ha ido aplazando. Para analizar estos temas tenemos un experto como es el caso del ex ministro de desarrollo, ex ministro de comunicación y ex presidente de los más importantes gremios económicos del país como lo es el doctor Saúl Arboleda Gómez y nuestro consultor permanente como lo es el jurista e historiador Horacio Gómez Aristizal. Comencemos por lo que más le duele a los colombianos, doctor Saúl Arboleda, mire, comencemos por esto, el impuesto, aquí hemos criticado esto del impuesto del rodamiento, una empresa casi que inexistente de Manizales de la noche a la mañana apareció haciendo contratos por más de 600 millones de pesos y eso incomodó al constituyente primario o mejor a los propietarios de más de 11 millones de automóviles, de carros que existen en Colombia. Esto del impuesto del rodamiento que el año pues tiene 365 días y uno termina pagando es por, no por los 365 días sino por los 180 días con tanta restricción que se presenta en el año, pues esto tenía como un olor a feo, doctor Saúl Arboleda, ¿cómo analizar esta situación? Sí, me parece que fue un gran acierto del Consejo de Estado haber suspendido por lo menos esa medida, esa resolución del Ministerio de Transporte. Es que aquí ya se está haciendo carrera el hecho de que por la vía de decretos se van creando impuestos, porque la verdad es que este es un incremento al impuesto del rodamiento y como usted muy bien lo ha dicho, doctor Hernández, la verdad es que estamos pagando ya unas altas cifras, el propietario de un vehículo, por usar su vehículo y lo está pagando por 365 días cuando en la mayoría de las ciudades del país que hay pico y placa pues lo utiliza solamente la mitad del año. Además es un hecho que ya el vehículo dejó de ser un bien de capital, el vehículo se volvió un bien de consumo, en consecuencia su precio rebaja cada vez, cada día, cada día vale menos un vehículo de lo que costó porque dejó de ser, repito, un bien de capital y se convirtió en un bien de consumo. De manera pues que no hay ninguna razón para que se incrementen los precios de los vehículos usados cuando en primer lugar no hay razón, no se pueden valorizar, nunca se valorizan. Y en segundo lugar estamos pagando un impuesto de rodamiento por 365 días cuando lo estamos utilizando la mayoría de las ciudades del país por la mitad del año. Me parece que fue una decisión acertada del Consejo de Estado y creo que eso alivia el bolsillo a los colombianos mucho más cuando estamos a puertas de una reforma tributaria que se va a venir exigida además por ya instituciones internacionales. Pero un comentario muy importante. A lo que se está diciendo que es válido y que es cierto yo agregaría lo siguiente. Primer comentario. Que el automóvil no es un artículo de consumo sino es una herramienta de trabajo del 80% de los colombianos. Punto, primer comentario. Entonces ese decreto que además es imponer impuestos por la, perdón, cargar a la población mayoritaria con impuestos cuando es una función privativa de los cuerpos legislativos, llámese Congreso, Asamblea o Consejo. Y aquí lo están haciendo como lo hizo también Petro en el caso del 20% de la construcción que unos impuestos para las clases menos favorecidas. Él no podía hacer eso sino el Consejo de Bogotá. Pero el otro comentario de fondo es este. Usted habla de una reforma tributaria. Todos los comentaristas dicen que no se van a caer impuestos nuevos sino que va a aumentar la masa de contribuyentes. Es decir, que le van a caer a los estratos 2, 3 y 4. Porque realmente en Colombia hay mucha concentración de la riqueza y desde luego es justo que los que tengan el capital tengan más carga tributaria. Pero esta reforma se orienta básicamente no a crear impuestos, según dicen algunos, sino a hacer pagar impuestos a los del estrato 2, 3 y 4. ¿Qué opina de esa inquietud que es unánime? No, pues doctor Horacio, muy grave. Muy grave que realmente no solamente se incorpore a la masa de tributaristas. Una franja que se inicia con ingresos mensuales de 1.700.000 pesos. 1.070.000 pesos. Es decir, la inmensa mayoría de los colombianos que trabajan y que tienen capacidad de tributar van a entrar al torrente de declarantes de reforma tributaria. Es decir, creo que van a incorporarse otros 2 millones de colombianos por lo menos, primero. Y segundo, la verdad es que usted lo ha dicho, se va a montar sustancialmente esta reforma tributaria en un rajuste del IVA. La idea es, según la propuesta de los sabios que han llamado así el comité de expertos que recomendaron esta reforma tributaria, es de rajustar el IVA del 16 al 19 por ciento. Usted sabe que si hay algún impuesto regresivo es el IVA, porque el IVA coge a todo el mundo sin distinguos. No es un impuesto progresivo, sino regresivo. Y eso va a afectar, obviamente, a los productos de la canasta familiar, porque además de eso, muchos productos que hoy están exentos de pagar IVA de la canasta familiar, la propuesta de los sabios es que también se incorporen al grupo de productos que deben pagar reforma tributaria. De manera que la situación está muy difícil para el consumidor y para quien tiene que pagar tributos, porque por un lado y por el otro lado le están incrementando los impuestos. En un momento en el que realmente la situación está muy complicada, porque como lo decía el doctor René Ríos González en la presentación del programa, los colombianos hoy estamos siendo afectados por una inflación que en el mes de enero del 2016 fue de 1,26 respecto a 0,63 que fue en enero del año pasado. Los productos están incrementando de precio y la capacidad adquisitiva de la gente no está para atender tantos recargos de impuestos y tantos sobrecostos de los productos básicos que consume. De modo que ahora sí, perdón doctor Horacio, ahora sí el IVA se convirtió, ya no es el impuesto al valor agregado, sino lo que se dijo inicialmente, imposible vivir así, tal como se está planteando. Cuénteme una cosa doctor Saúl Arboleda, usted como buen paisa, buen antioqueño, oiga, ¿de qué se compone la bandeja paisa? La bandeja paisa se compone obviamente de, como decimos los antioqueños, no frijoles, sino frijoles, frijoles, arroz, chicharrón, chorizo, huevo, carne molida, ¿no? Sí. Arepita. Plátano maduro. Y plátano maduro, exactamente. Plátano maduro, bueno. Ya vamos a una pausa y el porqué de la pregunta. La pregunta de cómo se compone la bandeja paisa, es porque pues desde hace tiempos hemos venido trabajando porque Colombia se convierta, sea una verdadera despensa mundial de alimentos, basta decir que tenemos 30 millones de hectáreas ya listas para ser cultivadas, pero esto con la política neoliberal, librecambista, monetarista, pues el campo se acabó y ya la gente no quiere regresar al campo por cuestiones de seguridad, lo que se quiera, pero ya la gente no quiere regresar al campo. Por ejemplo, comencemos, estamos comprándole arroz a los ecuatorianos, 80 millones de toneladas, cuando en mi departamento, el Tolima, pues están todas las tierras propicias para ser sembradas de arroz, no lo estamos haciendo. El plátano que se da silvestre en Colombia y allá en la tierra, en el Urabá, pues no solamente el banano, sino también el plátano, lo estamos importando. Oiga, doctor, nos quedamos cortos con esto de que Colombia sea una verdadera despensa mundial de alimentos porque todos lo estamos comprando, hasta el cerdo, el cerdo también lo estamos comprando, todo importado, increíble, pero cierto. Como lo tenemos todo, no hacemos nada. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, es muy grave lo que usted está diciendo y es cierto lo que está diciendo además, porque cuando el dólar estaba a 1.800 pesos y el gobierno estimuló los tratados de libre comercio, pues nos dedicamos a importar y hoy por hoy la canasta familiar se compone en un 90% de artículos importados. Usted bien lo decía, doctor Génez, dejamos de producir arroz, dejamos de producir algodón, dejamos de producir hasta naranja, las naranjas las importábamos. Y en ese momento era pasable importar y sustituir importaciones, perdón, y sustituir producción nacional importando, pues porque el dólar estaba barato. Pero ese salto que da el dólar de 1.900 pesos a 3.300 pesos, no por culpa del gobierno, por el factor internacional de la caída vertiginosa del precio del petróleo, pues se encareció de un momento a otro las cosas importadas. Y ahora que miramos que se puede sustituir con producción nacional, vemos que ese proceso tardará por lo menos 4 o 5 años reconstruir las siembras en materia de arroz, como usted lo dice, en materia de maíz, estamos importando maíz, en materia de todo tipo de productos agrícolas, inclusive el algodón, que obviamente no hace parte de la canasta familiar, pero es una materia prima fundamental para las confecciones y para los textiles, pues también lo dejamos de producir en el Cesar y en el Llano, y lo estamos importando del Perú y de otros países. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para reconstruir el aparato productivo y reconstruir el sector agrario y volver a producir nacional, porque ahora con dólar a 3.500 pesos será muy costoso importar, será muy costoso consumir y va a ser este un efecto, pues ya lo estamos sintiendo muy fuerte en la capacidad adquisitiva del colombiano. La inflación en este, mire usted cómo el salario mínimo se reajustó en un 7% para este año 2016, cuando lo tradicional en los últimos 10 años eran reajustes que nunca superaron el 4 o 5%, y con ese reajuste del 7% aún, las centrales soberanas sienten que no fue justo, porque están viendo el recargo en los precios en los mercados. Un comentario sobre este tema, que estamos hablando de la reforma tributaria, y usted es el tema que más domina como buen politólogo y sobre todo economista, que se habla mucho de que el gobierno pues tiene necesidad de la reforma tributaria para subsanar el déficit fiscal, para afrontar el posconflicto, en fin, una cantidad de cosas apremiantes del gobierno, pero se comenta, y esta cosa es muy importante que usted nos analice, de que el gobierno es un gobierno faraónico, derrochador, improvisador, ahí vemos el problema, por ejemplo, del petróleo en Cartagena, la refinería de Cartagena, donde se piden de una suma igual a la que se gastaría para construir el metro de Bogotá, el derroche, por ejemplo, en lo que se llama la libre contratación, los nombramientos paralelos. Dicen que Petro hizo 5.000 nombramientos el día antes de retirarse para la alcaldía y que el Ejecutivo ha creado más de 12.000 puestos nuevos. Con ese criterio de derroche y de espilfarro, me parece a mí que ninguna reforma tributaria aguantaría. ¿Qué opina usted sobre eso, doctor? Yo creo, doctor Horacio, que toca que el gobierno se apriete el cinturón y le baje también a los gastos, porque no todo puede ser vía impuestos, ya el pueblo está agotado de pagar impuestos, y tampoco de endeudamiento, estamos endeudando mucho. Luego toca al Estado dar ejemplo en gastos de funcionamiento y restringirlos, reducirlos. Ya han habido algunas decisiones que puede que sean más simbólicas que concretas, que prácticas, pero, por ejemplo, ayer leía yo justamente en un medio de comunicación que el gobierno se apriete el cinturón en cuanto se refiere a viáticos, en cuanto se refiere a salidas al exterior, en cuanto se refiere a categoría de los vuelos, ya le está obligando a sus funcionarios a que no lo vayan en primera, sino en clase económica. El Estado tiene que dar ejemplo de austeridad en esta época en la que estamos con un déficit fiscal tan alto y se requiere para poderlo conjurar. Usted lo decía ahora, doctor Horacio, con muy buen criterio, que el déficit no es de 16 billones de pesos, sino de 30 billones de pesos. Y eso que no estamos hablando de los requerimientos de capital que va a exigir el posconflicto en caso de que se firme, como esperamos todos que se firme, el acuerdo en La Habana con las FARC. A propósito de ese tema, ¿qué incidencia tiene que la reforma tributaria se cruce con el plebiscito? Entre otras, nos anunciaron con bombo y platillo que el plebiscito iba a ser el 23 de marzo. Eso ya no se da, ya no se da, porque los colombianos necesitamos que eso nos lo entreguen un mes antes. Pero en concreto, lo que más le incomoda al pueblo colombiano y sobre todo a los estratos 2 y 3, es que le están metiendo permanentemente la mano al bolsillo y que no se vea una respuesta contundente frente a los problemas estructurales del país. No, indudablemente que son dos proyectos o dos propósitos del gobierno que se chocan frente a la opinión pública. Puede que la opinión pública le respalde el plebiscito porque se trata de avanzar en un proceso de paz, pero si después del plebiscito transcurre un tiempo muy corto para una reforma tributaria, puede que el pueblo se contagie y la inversión que le tiene a la reforma tributaria, porque la van a meter, como usted bien lo dice, doctor René, la mano al bolsillo, influya en votar negativamente el plebiscito y le cobre, digámoslo así, al gobierno el hecho de que le va a aprobar ahora un plebiscito, pero más tarde le va a meter la mano al bolsillo con nuevos impuestos. Muy bien, son los temas de actualidad. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y en la tercera semana de febrero, escándalos a Granel, que el director de la policía tuvo que renunciar, que la periodista Vicky Dávila, por ejercer el periodismo, como en este país jugamos a la moral de la mata de mora, no a la doble moral, sino a la triple moral, tuvo que renunciar por atreverse a meterse en la vida interna del ciudadano. Bueno, eso es tan relativo porque, pues, de acuerdo a las circunstancias, se aplican las leyes y la normatividad en nuestro país. Pero, ah, bueno, ya se habla de que están haciendo campaña para la Procuraduría. Lo único cierto es que el presidente, señor presidente de la República, va a ser muy cuidadoso. Por ejemplo, en escoger la terna, hay una persona que está haciendo lobby, como es una persona muy mal calificada. Existen todos los antecedentes negativos, como el caso de Wilson Ruiz, quien fuera magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y que tiene unos antecedentes nefastos en su paso por la Procuraduría. Lo dice Gerney Ríos, está escrito en El Espectador, publicado por el noticiero Noticias Uno. El columnista Ramiro Bejarano, pues, sí que ha denunciado todos los antecedentes nefastos de este personaje. Pero, mire, doctor Horacio, la justicia, de mal en peor, seguimos en paro. Pero, un momento, usted es un planteamiento muy importante sobre el tema de Vicky Dávila. Hablaba con el doctor Salvador Arboleda sobre ese tema. Hay varias teorías. Una es el tema de las privas y de las personas. Pero hay una teoría moderna muy importante a favor de Vicky Dávila que consiste en que tiene vida privada los líderes políticos, los hombres famosos, los que van a conducir las comunidades, los jefes de gobierno, los ministros. Y entonces viene este planteamiento en defensa de que esa vida privada es muy relativa en el sentido de que la comunidad tiene derecho a conocer cómo se comportan sus líderes, sus conductores, sus gerentes, las personas que están manejando su dinero o están manejando la moral en el campo de la educación. De ahí, pues, ve que hay una corriente moderna en el sentido de que sí tiene derecho a la comunidad y los periodistas a escurcar el decoro, la dignidad y el comportamiento de personas que tengan responsabilidades ante los países, ante las ciudades y ante las poblaciones. Y si realmente se trataba de difundir algo un poquito cuestionable o discutible respecto a un personaje que ocupa un puesto importante, también existe la teoría de que es de interés público y el interés público me parece sobre interés privado en el sentido de conocer la moralidad de esa persona en todos los ángulos. ¿Paro en la justicia, doctor Horacio, cuándo va a solucionar? Es muy grave eso porque hay mucho recargo de trabajo en la justicia. Tenemos una planta que es más o menos la de hace 20 años y en 20 años Colombia ha pasado de 20, 25, 30 millones a 50 millones y la planta es la misma. Entonces, se ha presentado el problema de unos funcionarios que llaman funcionarios de descongestión y como no les pagan el sueldo, no trabajan. Entonces, yo pienso que es muy grave este tema de la huelga porque está prohibida por la constitución en el servicio público. Es como si un médico o un enfermero en un hospital dice yo no atiendo hoy a los enfermos, no atiendo a los pacientes, no hago las cirugías, que se muera la gente en las calles porque no se les da acceso al hospital porque no me han pagado el sueldo. A mí parece pues que ciertamente tienen derecho a su sueldo pero tampoco tienen derecho a negarle justicia a la comunidad así como el médico por el hecho de que no le paguen el sueldo no tiene derecho a que se mueran los pacientes en las calles. Doctor Saulo, ¿funciona la justicia en Colombia sobre todo cuando vamos contra lo que es la dinámica del derecho en el mundo de la doble instancia? No, es muy grave realmente registrar que las instituciones están hoy tan deterioradas en la imagen pública pero sobre todo que sea el sector judicial el que más rechaza la opinión pública. Es que es muy grave constatar en las encuestas que el 70% de los colombianos no cree en la Corte Suprema de Justicia es decir es lo más grave que le puede pasar a un Estado de Derecho. Bueno, me lleva a la siguiente conclusión la frase manida en todas las partes del mundo la justicia se hizo para combatir el delito en Colombia voy a ser muy sutil pareciera que el delito está hecho para combatir la justicia y como lo tenemos todo no hacemos nada que Dios les bendiga. ¡Gracias!